Saludos a todos y a todas, mi nombre es Damián y yo soy el friki del canal y en el día de hoy vamos a estar haciendo una video reacción a un anime que se llama Jujutsu Kaisen me lo pasaron hace poco, me dijeron Damián lo tenés que mirar estoy seguro que a vos que sos friki y te gustan las cosas de terror y eso te va a encantar así que por favor Damián miralo y yo le dije pero ya salió, no, no salió pero hay un trailer, así que qué mejor que hacer una video reacción por lo que sabemos de este Jujutsu Kaisen está hecho por el mangaka Akutami lo estoy leyendo obviamente, Akutami y lo que están diciendo es que por ahora tiene 7 tankabon, o sea volúmenes tankabon publicados hasta la fecha tiene 7 volúmenes así que estamos hablando de un manga que no es tan largo pero bueno, a darle mecha al trailer, vamos a mirar qué es lo que pasa con este nuevo anime vamos a ver si merece la pena, vamos a ver si nos atrapa, vamos desde el teléfono las maldiciones crecen desde los corazones de uno mamá ok ok Oh Oh, tío, un martillo con un corazón El rey de las maldiciones Bueno, fue... Este es un buen momento para enseñarles Lo que realmente significa el Jujutsu Jujutsu Kaisen Jujutsu Kaisen Arranca en octubre de este año Bueno Bueno, la verdad que dice que la maldición Empieza de uno desde el corazón Y que se hace más grande a partir de la La población Bueno, este, si uno mira los géneros Dice fantasía oscura Ficción sobrenatural Así que la persona que me pasó eso Gracias Este... La verdad Me parece algo bastante entretenido de ver, ¿no? A mí que me gusta mucho Junjiito A mí que me gusta mucho este tipo de anime Este tipo de la cosa oscura Películas de terror A mí también me encanta lo sobrenatural Las cosas paranormales reales Siento que Esto podría ser Un anime El cual yo puedo empezar desde el principio bien Y decirle, vamos a darle duro a ver qué onda Porque la verdad es que Tiene buena pinta Si bien no muestra mucho el tráiler Está como muy bastante resguardadito Es un tráiler de 1 minuto 40 segundos Este... Mostró que Va a haber acción Va a haber cosas sobrenatural La cosa paranormal está ahí Y para mí eso es algo muy importante Así que... Puedo decir que le tengo fe A esto Igual, de todas maneras En Crunchyroll Lo voy a empezar a mirar Tan pronto Salga Y voy a dar mi opinión A los primeros capítulos A ver qué piensan ustedes Así que muchachos Y muchachas Muchas gracias por haberse venido Les deseo un muy buen día Tarde o noche Y nos estamos viendo En un próximo video Cuídense mucho Chau chau